Jardín es una localidad rodeada de mucho paisaje. Los terrenos en desnivel son una gran ventaja para quienes disfrutan la práctica de la bicicleta de montaña. Aunque este deporte es común en la localidad, se ha visto un aumento de deportistas durante los últimos cinco meses. La pandemia ha llevado a repensar el estilo de vida y ser más saludables. Tal ha sido el aumento en la compra de bicicletas que las distribuidoras colapsaron, como sucedió en la empresa Ciclo Diego y Ciclo Ruedas Jardín. Cada semana se vendía por ahí una bicicletica. En estos momentos se están vendiendo por ahí ocho bicicletas cada mes. Uno antes bregaba a decir que bueno, me debe estar de mano una bicicleta y ahora le dice al cliente, no es que no tengo, pero entonces ha sido una bendición para uno poder vender bicicletas en esta temporada de cuarentena, ¿cierto? Las bicicletas con características de montaña hacen parte de los constantes pedidos e incluso son las más costosas del mercado. Por ello, es recomendable contar con la asesoría adecuada para comprar el producto ideal. Una bicicleta de buena calidad vale de un millón para adelante. Hay que tener mucho cuidado en cómo se compra la bicicleta, con qué componente está armado, si está apta para ir a una montaña. Si va a comprar bicicleta, de una vez comprar el casco, los guantecitos, pues como los elementos requeridos. Tener una buena silla cómoda, tener un marco, depende de la estatura de la persona, unas buenas llantas, siempre revisar que esté bien inflada, que los frenos estén buenos. Y ya de resto no, pues disfrutar de la bicicleta. El encierro, el trabajo virtual, el cierre de espacios deportivos y recreativos han sido motivo para encontrar en la bicicleta y el aire puro la posibilidad de recuperar la calma y el control emocional, llevando a la conformación de grupos ciclísticos que tienen además el fin de compartir con otros apasionados a este deporte. Desde hace dos años se conformó el grupo ciclístico a dos ruedas, el cual se ha fortalecido durante la pandemia, vinculando a personas que nunca habían pensado en la práctica del ciclismo de montaña. Debido a la pandemia, trabajando virtual, estudiando de manera virtual, le he dedicado más a la bicicleta, no se dispersa demasiado, baja el estrés, es muy importante para las enfermedades cardiovasculares. Somos amigos, me invitaron y la actividad física pues siempre me ha gustado, más la bicicleta. Nos reunimos en los días que nos toque pico y cédula, en los horarios establecidos, sea en la mañana o sea en la tarde. Lo iniciamos 7, 10 compañeros y ya en ese momento somos entre 15 y 16 compañeros. Ante el aumento de la práctica deportiva en la localidad, surgió la campaña Soy Protector. Este gracias a jardineños que buscan capacitar a conductores sobre las responsabilidades que deben asumir en la vía y los elementos de autocuidado. Además, realizar la señalización de espacios de mayor tránsito. Para ello, se requiere de voluntarios interesados en apoyar dicha campaña y así proteger la vida de transeúntes y deportistas. Para conocer más de la campaña, pueden ingresar a la página de Facebook jardine.antioquia.in.